Pero Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiera Toda mía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos, mi reina Cristian Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Que ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiera Toda mía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me voy a perderte De resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós, amor, yo fui de ti